Preparados y listos para escuchar al siguiente participante Señores y señores, con ustedes está Alex Lora Yo soy Alex Lora Y esta rolita la dedico para mi abuelito que me está mirando desde el cielo Y para mis compañeros A cada uno, algún día nos volveremos a encontrar mis amigos Y dice así Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Vivamos en la misma brepa Y siempre que una lagre fuera su cuadro de dolor La tierra rodando se encuentra Y tú y yo algún día nos la habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que se bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera Dios Compartimos el mismo juego Compartimos el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos ocurrió La vida nos ocurrió una broma La vida nos ocurrió una broma Y el mismo trajo el camino Mientras tanto cuídate Y que se bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera Dios La vida nos ocurrió una broma Y que se bendiga Dios 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 No hagas nada malo que lo hiciera Dios Y que se bendiga 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 Dios Muy bien, nosotros nos vamos a un contesto, pero ustedes deben seguir votando. Si es por usted, nuestro amigo Alex Lora. Estamos preparados para que rueden las piedras si es necesario. Señorita Mari Carmen Ramarín, escuchamos tu opinión. Haces ver tu imitación simple y eso es una virtud porque todo suye con naturalidad. Eres un artista nato. Me encantó tu presentación el día de hoy. Mucha calidez en tu interpretación. Muy bien. Muchas gracias Mari Carmen. Señor Fernando, armás tu opinión por favor. Dice, nota que te esfuerzan mucho. Sabes plantarte en el momento en que debes plantarte con respecto al personaje original. Sabes moverte en el momento en que debes moverte con respecto al personaje original. Hoy día ha estado muy parecido a la referencia, aunque yo, a mi percepción, he visto un poquito bajo energía. Eso es lo que percibo yo, no sé lo que perciban mis demás compañeros. Pero creo que si tú le agregas, como le agrega el personaje original, esas arengas, esas mexicanadas que entre el momento de la canción, va a hacer que nosotros vivamos el rock que vive Alex Lora. Muy bien, muchísimas gracias Fernando. Señor Ricardo Morán, su opinión por favor. Bueno, hay que entender un poquito qué es lo que está pasando aquí, porque va a parecer contradictorio lo que te voy a decir. Creo que el timbre de voz es correcto, creo que has cantado bien y creo que estos músicos te han acompañado bien y han hecho una buena interpretación de esta canción. ¿Qué es lo que no termina de convencerme y me pasó la vez pasada que cantaste esta misma canción? Y es que, esta es una de estas canciones que habla acerca del reencuentro, de la esperanza de volverse a ver, después, la típica canción que uno cantaría de repente alrededor de una fogata cuando termina el campamento. Y esa sensación, esa nostalgia, esa vibra, ese corazón, es eso lo que te pide Fernando, ese porcentaje de fuerza baja que tú no la estás encontrando y que la canción no me evoca cuando tú la cantas. Entonces, necesitaría que tú me la transmitieras mejor. Creo que técnicamente estamos bien como imitación, pero creo que esta canción necesita de un poquito más de lágrima, de un poquito más de fuerza, de esa escena de la fogata y de esa sensación de ojalá de verdad nos reencontremos, que no la he tenido acá. Falto feeling para mí. Muy bien, muchísimas gracias señores del jurado. A tomar asiento caballero, muchísimas gracias. Yo me...